Hola, muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que mientras preparaba la presenta Mesa Redonda sobre la transformación de contenidos para el editor y el profesor, recordé un texto del filósofo Michael Okshott que decía algo así como que lo único indispensable para la escuela es que haya maestros. El actual énfasis en todo tipo de aparatos destruye casi por completo la escuela. La verdad es que en ese momento me quedé un poco parado porque dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo adelante después de leer esto? La verdad es que mi idea original era un poco intentar dar unas pinceladas sobre la transformación que se está produciendo en el sector editorial, sobre todo en relación al gran reto que supone para los editores, el migrar los contenidos, que hasta ahora estaban secuencializados en forma de páginas, a un nuevo modelo digital. Este cambio no deja de ser solamente un reto para todos los editores, sino también para los profesores, referente a su desarrollo para los primeros y en lo tocante a su uso para los segundos. La etimología de la palabra editar procede del verbo latino edere, que significa engendrar la vida. Por su parte, la de educar viene de educare, cuyo significado es sacar afuera, criar, cultivar. Hasta este momento no había sido consciente, no había dado cuenta de lo ligado que iba al destino de unos y de otros, de editores y de profesores. Para los menos desfamiliarizados con el mundo de la edición, os diré que editar es embarcarte en un viaje sin retorno. Al editar se sabe cuando comienzas, de dónde partes, con quién viajas, qué medio de transporte utilizas, pero aunque sepamos dónde queremos llegar, no siempre llegamos. Creo que es ahí donde reside la magia del oficio de editar, y es que cada día nos reinventamos a nosotros mismos engendrando nuevas oportunidades. Personalmente, como editor, en ocasiones, me siento como aquel caronte que pintó Patinir en el paso de la laguna Estigia. Nunca sabremos a qué punto de la orilla se dirige su barca, cuando está ahí ubicado en el medio de la laguna. Lo único que tengo claro es que, sea como sea, el futuro siempre está más allá, está al otro lado. En resumen, creo que editar es avanzar, es contribuir a que los ciudadanos sean cada día mejores y más críticos. Pero no es lo mismo editar que educar. Cada mañana, cuando dejo a mi hija en el cole, me imagino a su profesor remando un poquito como ese caronte, sin saber si quiere ir al paraíso o va a llegar al infierno. Lo fascinante, creo, de educar consiste en sacar a la luz lo mejor que cada persona lleva dentro, adaptándose a las formas existentes, eso sí, siempre sin doblegarlas, pero resaltando lo mejor que hay dentro de ellas, dejando que se diluyan en el olvido las imperfecciones. El profesor, al igual que hace el pintor, casi nunca emplea colores puros, sino que los mezcla en la paleta hasta lograr un resultado final lleno de personalidad. Ese es el gran reto, ese es su gran reto, que los escolares del siglo XXI abandonen la escuela habiendo aprendido a aprender y, sobre todo, a pensar. A estas alturas de la jornada, me sigo preguntando si editar y educar es realmente tan diferente. Las herramientas que empleamos en la edición actual poco tienen que ver con las que se usaban hace una década y en determinados ámbitos, como el que me ocupo, por ejemplo, casi nada con las que se utilizaban sin ir más lejos hace un año. El trabajo del editor consiste básicamente en convertir las ideas en algo tangible, en una realidad a la que denominamos libro, tenga el formato que tenga. Dichas ideas siempre surgen de una necesidad, ya sean del público, en forma de lector, o alumno en este caso, o bien de las propias editoriales. Actualmente, el editor de contenidos que quiera sobrevivir a un entorno tan cambiante ha de estar preparado para gestionar el conocimiento. Esto que parece tan sencillo de decir significa que ha de procurar facilitar el acceso del lector a los contenidos e intentar ser una brújula dentro del exceso de información reinante y, sobre todo, favorecer su reutilización en los diferentes ámbitos. El editor ha de ponerse en el lugar del usuario final y en cómo éste buscará en una obra la información que desee. El verdadero reto del nuevo editor está en cómo organizar y tratar el conocimiento para convertir el texto en hipertexto. Por su lado, el profesor de hoy en día no le basta con enseñar conocimientos. Todos sabemos que lo que se aprende en la escuela poco o nada tendrá que ver con los problemas concretos que los jóvenes deberán afrontar en el futuro. Antes se pensaba que lo que se aprendía en la escuela te servía para toda la vida, pero todo cambia a una velocidad de vértigo. La escuela tiene que adaptarse a las nuevas herramientas de aprendizaje que ayuden a navegar a los alumnos dentro de un abrumante entorno sobrecargado de información. Ahora es el momento de hacer hincapié en enseñar competencias, en definitiva, en enseñar que, además de aprender conocimientos, los alumnos han de aprender a aprender. O lo que es lo mismo, enseñar a los alumnos a acceder al conocimiento, algo que tiene que ver con lo que antiguamente en la escuela se denominaba el sentido común. El vertiginoso ritmo de cambios de la sociedad actual exige aprendices permanentes. Me viene a la memoria, y voy a entrar un poco ya en la saturación de mencionar a Bauman, en su obra La vida líquida. Decía, el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo líquido en el que ya no hay valores sólidos sino volubles. Los modelos y estructuras sociales no mantienen durante mucho tiempo una misma forma. En resumen, nuestros días discurren en una constante incertidumbre. El papel del editor, pues, se diluye, adoptando este, en muchas ocasiones, el papel del autor, ofreciendo contenidos anónimos bajo lo que denominamos obra colectiva. El profesor, por su parte, se convierte en editor, pasando a seleccionar y crear los contenidos que considera necesarios para realizar su trabajo. Y el autor prefiere actuar como distribuidor y ofrecer sus obras directamente al público sin pasar por el corsé que, al parecer, le supone a las editoriales. Este, y no otro, es el nuevo contexto en el que nos movemos. Un entorno en el que cada uno de los actores juega a representar el papel que considero no le corresponde. A veces tengo la sensación de estar jugando, o que jugamos, al juego de las sillas musicales, donde, mientras la música suena, los participantes están deseosos de ocupar la silla del compañero de juego. Todos los editores, como los profesores, perdón, tanto los editores como los profesores, solemos olvidarnos del papel que jugamos en la sociedad. En ambos casos, hemos de aprender a gestionar correctamente nuestra reputación. Gracias al trabajo de los primeros, las editoriales aportan un valor añadido como Marchamo de Calidad. Un libro publicado en un sello editorial es algo costoso de producir y aún más difícil de vender. Hasta hace no demasiado tiempo, las editoriales nos sentíamos orgullosas de lo que publicábamos. Ahora, nosotros mismos nos infravaloramos. Si algo hemos de tener claro los editores, es que hemos de generar contenidos, una información perecedera. Es decir, contenidos que representen conocimiento, basado en el rigor y la temporalidad. Pero si los editores hemos visto cuestionada nuestra reputación, ¿qué decir de los profesores? Estos han visto abocados a una pérdida paulatina de su autoridad en el aula. Si los editores somos capaces de ofrecer al profesor contenidos adaptados, tanto en las nuevas tecnologías como al lenguaje de los alumnos, podremos contribuir a que recuperen su autoridad perdida dentro del aula. Es decir, que vuelva a respetarse el poder que tiene el docente, tanto por su cargo como por los conocimientos que posee. Sin ninguna duda, estamos asistiendo a un gran cambio dentro del modelo social. Tal y como plantea el historiador Víctor Bravo, a lo largo de la historia se han producido importantes transformaciones en la estructura del conocimiento. En las culturas orales predominaba la sabiduría. Esta era detentada por los ancianos, poseedores de la memoria. Posteriormente, en las sociedades con escritura, este papel fue asumido por el editor. Su valor fundamental consistía en transformar la sabiduría en conocimiento y, al igual que en el pasado, hacían los ancianos transmitirlo al resto de sus congéneres. En la sociedad actual, el leitmotiv ha pasado a ser la información, desdibujándose el sentido del papel del editor. Cualquiera es capaz de comunicar información, unos pocos menos conocimientos y menos aún los capaces de transmitir sabiduría. Hoy en día, el libro ya no es considerado el emblema del saber. Lamentablemente, el sector editorial que representaba en sí mismo el mundo del conocimiento ha dejado paso a otro mundo, el de la información. ¿Tendría tal vez razón el enciclopedista Condorcet, cuando soñaba con textos sin autor que circularan libremente como la mejor fuente para difundir el conocimiento? La realidad es que nos movemos en un mundo en el que el 80% de los contenidos que hay publicados en la web han sido generados por los propios internautas, en los que no se ha llevado a cabo ningún tipo de edición. A sabiendas de que la publicación masiva no implica necesariamente la profesionalización de la masa, ahora más que nunca, editores y profesores deberíamos ir de la mano para intentar evitar que el aprendizaje siga basándose en la imitación y la repetición. Hemos de fijarnos de esfuerzo en desarrollar herramientas que nos ayuden a detectar plagios y a indexar los materiales ya publicados con el fin de poder reutilizarlos en las aulas. Los primeros, hemos de intentar difundir conocimiento y los segundos, transmitir sabiduría. De este modo, podremos trabajar juntos para que la edición digital contribuya a aportar calidad frente a la cantidad de información que existe. Muchas gracias. Gracias.